Muchas gracias Martín por esas palabras. Muchas gracias a Felipe, a todos los que han hecho posible este poesía para Vencejos en este lugar tan maravilloso. Y muchas gracias a todos ustedes por asistir, por escucharnos. Voy a intentar ser breve, como mis compañeros. Gracias a todos. Que los diciembres, los abriles y esta epidermis que se marchita, esos ojos oclusos, todo párpado, las arrugas de la infancia. Bueno, voy a leer otro poema que es inédito. Gracias. Un poema que es inédito, no saldrá en el libro. Y me gusta mucho leerlo porque, por los diferentes significados que tiene, y creo que cada persona, aunque hablo de mí, cada persona puede coger el significado que más le guste. Que se titula Vegetaciones. Me quitaron las vegetaciones, así que con ocho o nueve años me las tuve que arreglar con mi nariz para coger y expulsar, coger y expulsar aire. Guardaba soplos en la boca del bolsillo al dormir, pero sin ellos nunca aprendería a respirar. Años después me dijeron en el hospital que no me preocupara, fiebre de leno. Me faltaba oxígeno, los chopos, las moreras, los girasoles que habían arrancado de las fosas. Voy a leer un poema muy breve, también está incluido en el libro, en la primera parte que es de los poemas más breves. No tiene título y empieza así. Ayer el relente caía despacio, parecían gotas de vidrio, polvo de estrellas, sobre los capós y las terrazas de los bares cerrados. Hoy en el suelo, solo había sal. Juicios abiertos. El mundo se acaba, se acaba el café que hay en el tarro, se acaban los azucarillos que edulcoran el vacío, se me caen las tazas de las manos. Se acaba el mundo cuando salgo de mi habitación, todo roto. No valen las miradas, te lo digo, las miradas no son mundo, aunque sea yo quien mire. Acepto el diagnóstico heredado. Soy una escapista. Hay cuerdas dentro de camisas de fuerza y todo acaba saltando por los aires, balanceándose en los quicios de las puertas, como flores bellas y locas. De puntillas, por los alféizares de las ventanas, los cabales acaban saltando. Me retuerzo un poco, porque esa es mi esencia. Me retuerzo antes, todavía no sé. Tú me enseñarás un baile, otro baile, dentro de este manicomio. Bueno, y para acabar voy a leer el más largo de todos. También es un poema en prosa, como el anterior. Lo acabo de escribir recientemente. Si entráis en mi blog, pues lo veréis en una entrada reciente. Y se titula Horas muertas. Horas muertas, tiene un poco que ver con el poema anterior, que trata más que de las relaciones humanas, de cómo los seres humanos somos capaces de adaptarnos a casi cualquier situación, incluso cuando es la peor situación. Este poema se titula Horas muertas, como digo, y también habla un poco de la locura. Y de la soledad. Sueño las horas muertas, curo las horas difuntas, como se curan los niños huérfanos, que preguntan de noche desconsolados cuándo volverá su madre. Mi vida está ardiendo en esas horas muertas, las horas que se refugian en el espacio estrecho de otras horas más felices. Sueño las horas muertas, un anciano loco lleva un libro abierto y cruza un puente. Me mira a los ojos y me pregunta si tengo hora. Señala mi reloj de pulsera con la esfera partida por una esquina. Un anciano loco tiene miedo de una chica que sostiene su mirada de loco mientras cruza un puente. Un loco me pregunta si tengo alguna hora en mí y no la tengo. Y nos miramos como dos hermanos desconocidos, separados al nacer de la misma madre muerta. Nos miramos a los ojos brevemente. ¿Cuál es la hora más muerta? ¿Qué especie de loco? ¿Qué loco? Pregunta la hora. Sueño con mis horas muertas, mías o del gas abierto en la cocina, mías o de la bañera rebosante, de nadie o de nada o de la tableta, de lo hace pan tan sedante, tan complaciente, tan humana. Sueño que duermo y se precipita el tiempo por un desagüe. Sueño muerte, sueño una hora inútil, una hora. Sueño de un sueño aburrido de bregar con la nada. Estoy aburrida de luchar simbólicamente y nada. De acabar mentalmente en la misma ventana tapiada de la última vez y otra vez nada. De camuflar mis ganas de soñar sedantes maldiciones de árboles huecos y nadas. Sueño horas muertas, hijos muertos, madres que no vuelven de la fábrica. Hombres rendidos que abandonan sus quimeras. Sueño guerras que caban con la furia de los hijos, las tumbas insidiosas de sus nietos. Si yo me fuera como las horas. Muchas gracias. Muchas gracias.